Hola, ¿qué tal? Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta su casa. Mi nombre es Javier Risco y esto es, sin lugar a dudas, resbalones políticos, información de última hora, declaraciones increíbles, buenas entrevistas, por supuesto, todo eso y más cabe en este espacio, sin lugar a dudas. Comenzamos. ¡Gracias! Así lo publicó hoy la Secretaría de Hacienda en el Diario Oficial de la Federación. Los precios que aplicarán para la magna y el diésel permanecerán en el mismo valor que mayo, pues cada litro se venderá en 13, 16, 377. Sin embargo, la premium llega hasta 14. La explicación que dio Hacienda para elevar el precio es que la referencia del precio de este combustible en Estados Unidos aumentó en el último mes. Bendita reforma energética. Esta política la comenzó a aplicar desde enero de este año, donde el precio por litro oscilará en 2016 en un rango de 3% a la alza o a la baja. Por lo pronto, el próximo mes, 14,3 centavos la premium. Escuche esta nota. Entre grupos armados, el promedio a nivel mundial es de 4 heridos por cada persona muerta, de acuerdo con un registro de la Cruz Roja desde 1930. En contraste, el ejército mexicano mata a 8 enemigos por cada uno que hiere. En tanto, según datos oficiales, las fuerzas de élite de la Marina matan a 30 combatientes por cada herido. En la historia de la guerra moderna es mucho más probable que los combatientes hieran a sus enemigos en vez de matarlos, pero en México, bendito México, es al revés. Las autoridades mexicanas dicen que sus soldados están simplemente mejor entrenados y más calificados que los cárteles a los que combaten. Expertos señalan que la tasa de asesinatos de México prácticamente es inaudita, pues las cifras revelan algo más ominoso. Las cifras se desprenden justamente del documento índice de letalidad 2008-2014, disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad aumenta la opacidad. Así se llama el documento publicado en junio de 2015 y bueno, hace referencia el New York Times y por supuesto queríamos tocar base aquí en Sin Lugar a Dudas y no dejar pasar este reportaje. Bueno, pues ¿qué piensa? Escríbanme por supuesto a arrobajotarrisco y con el hashtag Sin Lugar a Dudas. Oiga, lo dimos a conocer el día de antier, el tema por supuesto, esto ya es tema de la ciudad. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, informó que los silbatos destinados a reforzar la protección de las mujeres se distribuirán hasta después de la veda electoral. Vaya polémica que ha causado, vaya polémica. Lo han acabado en redes sociales a Miguel Ángel Mancera, hablando por supuesto en estos chismes que se da en Radiopasillo. Dicen que el jefe de gobierno está sinceramente enojado porque lo han dejado solo, nadie ha salido a hablar, ni en mujeres. Hasta hoy salió la secretaria de gobierno Patricia Mercado y no arregló el asunto, por lo menos en varias entrevistas. Tuve la oportunidad de entrevistarla hoy por la mañana en W Radio y sí teníamos algunas dudas, contestó un par. Sin embargo, las respuestas más allá de quitar el tema de una ocurrencia como era la percepción que teníamos, pues bueno, reforzó el tema de que esto es una ocurrencia por parte del gobierno de la ciudad. Tenemos el audio de Patricia Mercado, la secretaria de gobierno, acerca del número justamente de silbatos antiacoso que repartirán. En este momento, estos 15 mil, en esta perspectiva de más, es decir, pensar que son cuidadores, no es para cada mujer que se cuide a sí misma, pero también si eso funciona, si realmente nosotros evaluamos que salvó de hostigamiento a un número de mujeres pertinentes, que hay buenas historias, pues hay que hacer una mucha mayor inversión del gobierno para que muchas más mujeres y hombres traigan este silbato. Pero también tenemos que evaluar si ante el silbato, efectivamente, nuestras fuerzas de seguridad respondieron, los choferes respondieron, digamos, los ciudadanos se educaron, el hostigador dejó de hacerlo. Bueno, varias cosas, varias cosas. 15 mil silbatos para una población de 9 millones, equivale al punto 16% de la población, esta política antiacoso. Dos, el tema de, mire, vamos a ver si funciona, y si funciona, pues ya le metemos más dinero. Entonces, lo cual desnuda, por supuesto, una falta de diagnóstico, una falta de estudio. Le pregunté a la secretaria de gobierno, oiga, esto se hizo en 2014 en Tlalpan. ¿Qué resultados tenemos? En el bosque de Tlalpan se repartieron silbatos, en abril de 2014, ¿qué resultados tenemos? ¿Cómo le fue? No, no, no tengo esa información, la verdad. Bueno, ¿en qué se basó? Sigue, por supuesto, la duda y, por supuesto, el hashtag contra Mancera también sigue en las redes sociales. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a la gente que nos está escribiendo, arrobajotarrisco y con el hashtag sin lugar a dudas. ¿Qué piensa, justamente, de lo que ha sido, llamado en redes, el pito de Mancera? Por lo menos así fue el hashtag. Oiga, y de verdad, hay invitados, hay invitados, qué bueno que es viernes y qué bueno que tenemos la oportunidad de irnos relajando un poco. Y hay invitados, de verdad, que uno disfruta desde antes, desde que le confirman. Oye, ¿sabes qué? Sí va a venir tu invitado y viene el viernes. Me emocionó y, de verdad, tengo como 70 preguntas para hacerles. Espero que este programa dure entre tres y cuatro horas. Está conmigo Héctor de Maulión, escritor, y aparte tiene un excelente gusto para vestir. Señor, qué gustazo. ¿Cómo te va, querido Héctor de Maulión? Para combinar. Para combinar, oye. Inmediatamente, mi querido productor, por supuesto, nos hizo burla. Me dijo, ¿ya vieron que trae el mío saco? No, ¿cómo crees? No, no, no. Bueno, oye, Héctor de Maulión, de verdad... Era para reemplazarte por si no llegaste. Exacto, por si no llegaste. Estoy súper contento contigo porque me parece que se puede hablar prácticamente cualquier cosa contigo. La verdad, eres una persona súper culta, súper leída y que, sobre todo, conoce las entrañas de la Ciudad de México. Y antes de entrar en el tema de por qué te invité, sí me gustaría saber de dónde. O sea, de dónde quién te dijo, conoce la ciudad, quién te paseó cuando eras niño, cuando ibas en la adolescencia, quién te regaló crónicas de la ciudad. ¿Por qué tu amor por la crónica de la Ciudad de México? Fue un accidente muy afortunado porque yo soy un niño de la generación del metro. Estaban haciendo el metro en la calzada México-Tacuba, que fue por donde huyeron los españoles en la noche triste. Y yo vivía a una cuadra de esa calzada, a la altura de San Cosme, y mi primaria estaba también a una cuadra, daba a la calzada México-Tacuba. Y entonces, cuando estaban haciendo el metro, comenzaron a aparecer los objetos que habían abandonado en la noche triste los españoles. Comenzaron a aparecer armaduras, lanzas, se empezó a hablar, apareció un tejo de oro que se volvió noticia, una barra de oro, porque ellos habían fundido el oro de Moctezuma y se lo habían metido dentro de las armaduras para poder llevárselo a la mayor cantidad posible. Y como estaba lloviendo y les habían quitado los puentes y había lodo, iban muy pesados y muchos no pudieron escapar y se quedaron ahí. Y entonces, una de esas barras apareció cuando estaban haciendo el metro y fue una noticia nacional muy impactante. Y todos estos hallazgos eran parte de las conversaciones en la casa. Y esto hizo que yo comenzara a mirar la ciudad de una manera muy extraña. Había una ciudad enterrada bajo nuestros pies que iba despertando y que había quedado sepultada 500 años y que iba dejando por todas partes pequeños rastros, pequeños restos. Y entonces eso yo no lo entendí de niño, pero fue creándome una manera de mirar y una cierta fascinación y una curiosidad por ciertas cosas. Y bueno, pues después descubrir el centro y encontrar que había rincones del centro donde el presente no ha llegado, donde sigue estacionado el pasado, reafirmaba esta idea, este hallazgo infantil de una ciudad enigmática y misteriosa. A partir de eso empieza. La verdad es que yo viví una de las experiencias más impresionantes hace unos meses en Oaxaca. Fuiste a presentar tu libro, La ciudad que nos inventa. Y a mí me encantó cómo la gente piensa que tú tienes en tu cabeza un procesador y unos gigas de todas las historias de la Ciudad de México. Particularmente me sorprendió que tuviera respuesta a todas las anécdotas que no es que aparezcan en tu libro, sino que la gente te contó, te contaba ahí en esta presentación del libro. Fui testigo de cómo un hombre te decía, fíjese que cuando yo era niño en la calle tal hubo un asesinato muy sonado tal y que tú les contestaras diciendo, claro que sí, mire, se trató del regidor de tal, tal, tal. Entonces, ¿cómo llegas? Ahí está tu libro, La ciudad que nos inventa, Crónica de seis siglos. ¿Cuál es tu orden para empezar a escarbar? ¿Para conocer las historias de qué calles? ¿Las historias de qué personajes? ¿Cómo es tu brújula para conocer la ciudad? No, es completamente caótico. Todo viene de fascinaciones, cosas que me llaman la atención, que me llaman a la curiosidad y que comienzo a perseguir. Y en la Ciudad de México hay un repositorio de la memoria que es formidable, que es la hemeroteca. Yo soy un fanático de la hemeroteca, la descubrí muy joven y grandes momentos de mi vida los he pasado revisando noticias de hace 50, 100 o 150 años. Porque yo creo que sí es una manera de viajar en el tiempo. A medida que vas leyendo lo que pasó ese día, lo que decían los horóscopos, qué película estaba en tal cine, el aviso oportuno, qué clase de cosas solicitaba. Te vas como embebiendo en un momento de la vida, porque este es un relato hecho, todos los reporteros, es un relato hecho por muchas voces y a medida que van corriendo las páginas, pues tú te vas yendo. Y encuentras, a veces son ventanas que se abren y te llevan a una historia, buscas un crimen y te encuentras otro y estás buscando un crimen y te encuentras la noticia del incendio de un estadio en la Ciudad de México en 1939 y todo lo que pasó, en fin. Entonces entras y sales por túneles del tiempo y al paso de los años, pues ya todo eso te va dejando una huella y te va dejando una marca en la memoria. No hay mayor ciencia más que pasar mucho tiempo haciendo algo. ¿Qué es complicadísima esta pregunta? Una historia que recuerdes en este momento que te ha maravillado. Pues el asesinato de la señorita México en 1929, la primera Miss México de la historia, mató a su marido. La primera Miss México de la historia. Le dio seis tiros a su marido, un general, y eso generó un juicio que duró varios meses y que se transmitía por radio. Causó tanta sensación que ponían altavoces en Avenida Juárez y San Juan de Letrán para que la gente que no podía entrar a la sala, todavía fue el último juicio oral que se hizo en México. ¡Guau! Para que la gente que no podía entrar a la sala pudiera estar al tanto de los alegatos del Ministerio Público y de los testigos, etc. Entonces era una mujer bellísima que había obrado porque descubrió que su marido ya era casado, obró en defensa de su honra, como se decía en ese tiempo, y entonces se conquistó la sociedad porque era como una cenicienta engañada y todos estaban de su lado, a pesar de que ella le había soltado seis tiros. Y había un periódico que estaba en contra y que la trataba como una autobiuda, una asesina, que además había enseñado las piernas en público, etc. En 1929. Y esto polarizó, generó un debate muy interesante. Y esa historia, en realidad, fue la primera crónica que yo busqué en una... Perseguí en la hemeroteca y fue la primera crónica del pasado que hice propiamente. ¡Guau! Para mí es una historia que quiero mucho. Y es que uno descubre en sus libros, uno descubre en tus libros, en tus crónicas, cómo ha cambiado la sociedad, cómo nos volvimos desconfiados, cómo hace 70, 80 años, a mí me llamó mucho la atención, cómo la gente publicaba en los periódicos que Héctor de Mauleón se encuentra enfermo, enfermo con temperatura, para la gente que lo quiere ir a visitar, está en tal calle. Vaya, relatos de la ECA en los 20, la ECA en los 30, increíbles. De verdad, tenerte aquí, bueno, pues es... 80 preguntas tengo. Sin embargo, te invité particularmente por lo publicado la semana pasada. Una, en tu columna, en el diario El Universal, descubres y cuentas una historia, pero de la ciudad actual, que es el tema de la droga, el tema de cómo se vende, cómo se trafica la droga en pleno centro de la Condesa. ¿Cómo llega a esa historia? Platícanos un poco. No, hay muchas señales de que algo estaba pasando en la Ciudad de México. Una mañana amaneció un joven en un árbol, con un tiro en la cabeza, en la colonia Condesa, en la calle de Tamaulipas. Ocurrió el secuestro y asesinato de los jóvenes del Jeven en la zona rosa. Asesinaron al dueño de un bar en Alfonso Reyes y Saltillo. Y todo esto pasaba siempre en las madrugadas y en antros, en lugares específicos. Y se hablaba mucho, cuando se cubría esto, de la existencia de una o dos organizaciones que tenían su sede en Tepito, la Unión Tepito y la Unión Insurgentes. Sí. Y que eran los que controlaban, o son los que controlan, según esos datos, la venta de drogas, el narcomenudeo, en los corredores que van a lo largo de Insurgentes. Imagínate nada más todo lo que no se mueve ahí, todo lo que no sabemos. Tuvimos un indicio cuando le dieron un balazo a Salvador Cabañas. Claro. En un bar. Sí, en el bar, bar, o ¿cómo se llamaba así? Sí, así es. De que había algo que muchos saben, pero que no se hace público. Que está como tapadito, como escondidito, frente a las declaraciones del jefe de gobierno de que no hay delincuencia organizada en México. Pasa el suceso de Narvarte, donde uno de los relatos posibles, o el único relato que tenemos hasta el momento, porque tenemos muchas suposiciones, pero el único relato es que van por una maleta con droga y que se desatan los cinco asesinatos precisamente por un robo de droga. Y entonces, de alguna manera, está la droga dando vueltas en las historias de la vida cotidiana de la ciudad, pero siempre como escondido, siempre visible, pero invisible. Y tú la sitúas en una dirección, señalas una dirección que es en la Condesa. Sí, es en Benjamin Hill, número 12, un edificio que fue tomado por la Asamblea de Barrios hace unos años y que a través de testimonios de vecinos, de gente de los restaurantes cercanos, porque ya les están cobrando piso, por decirlo de alguna manera, de las tiendas de autoservicio, de los comentarios de los ballets de la zona, me fui dando cuenta de que estaba pasando algo muy anormal, que no era nada más un edificio tomado por la Asamblea de Barrios, como hay muchos en la ciudad, sino que era un edificio en el que había indicios de que se vendía droga y que se vendían armas. Y lo increíble de esta historia, que es lo que nos acabas de decir cuando pasa, cuando tú lees en la hemeroteca y dices, voy por esta historia y de pronto salen 15, y dices, ay, de este crimen salieron 8. ¿Te pasa lo mismo o te pasa lo mismo con esta historia en esta columna? Publicas esta columna que fue muy comentada en redes, que fue muy visitada en el Universal, y supongo te llegan historias también de vecinos, de gente. Ese mismo día, el día que se publicó, encontré el correo lleno de testimonios, de vecinos que tenían algo más que aportar, algo que decir, de alguien que se había atrevido a tomar fotografías, porque este edificio está tomado por un grupo armado, tienen halcones en la azotea, en la azotea hay gente vigilando permanentemente el movimiento de la calle, y en la foto que habían tomado se podía ver cómo tenían alineadas bombas Molotov al lado del UF y una pila de ladrillos y de piedras, por si alguien llega a desalojarlos, me imagino, etc. Y entonces se están comunicando por radio y tienen una capacidad de movilización muy grande. Me dicen que, porque están conectados con otros edificios tomados también, en la colonia Escandón, en otros lugares de la colonia Condesa. Entonces es increíble que en una de las colonias acomodadas de la ciudad, en la colonia de moda, en la Ciudad de México, puede estar ocurriendo esto como si estuviéramos hablando de un pueblo en la frontera, o en algún lugar muy apartado. ¿Amenazas? Pues no propiamente, pero sí avisos de que tenga cuidado. Héctor de Mauleón, escribiste también del Estado de México, por supuesto, te seguimos. La verdad es que el tiempo se nos va, como es la televisión, pero le quisimos subrayar justamente esta historia de la Condesa, esta historia que marcas, que señalas. ¿Hubo posicionamientos bastante difusos por parte de las autoridades? ¿Respondieron a través de algunos medios que estaban revisando la información? ¿Nada concreto? Y bueno, pues a esperar, ¿no? Nada concreto. Hay una investigación, una denuncia que se hizo hace dos años, que llegó al GDF, se hizo a través de la delegación. Yo vi una tarjeta informativa que le enviaron a la Secretaría de Gobierno, donde después de haber hecho vigilancia encubierta, constataban, había fotografías donde se ve que están sacando de una maleta armas y constataron que se vendía armas y que se vendía droga y que dieron las placas de unos vehículos que circulaban por ahí. Eso fue a mediados de 2014. Ya pasaron dos años, estamos a mediados de 2016 y pues las autoridades pueden seguir investigando el tiempo que sea, pero imagínate lo que no se ha movido en dos años. Claro, en dos años. De verdad, te agradezco, Héctor de Movión. No, gracias. ¿Cronistas que admires? Dos, tres. Salvador Novo, Carlos Monsiváis, José Joaquín Blanco. José Joaquín Blanco, Carlos Monsiváis. Y Salvador Novo, desde luego. Necesarios. Necesarios. Es lo que estás leyendo. Imprescindibles. Hay que tenerlos siempre. Si uno quiere entender lo que es esta ciudad, tiene que tener los libros de esos señores. De esos tres. Siempre, porque eran cronistas legítimos, auténticos. No venían de la pose, no venían del acomodarse. Era una relación legítima de amor con la ciudad y eso se transmina en cada página. A veces uno solamente descubre, decía Carlos Monsiváis, a veces uno descubre el amor o las calidades secretas de una ciudad por el amor que otro le profesa. Y entonces Monsiváis decía, yo descubrí el amor por la Ciudad de México, por Salvador Novo. Si le es a Novo, no puede sino amar la ciudad. Y si le es a Monsiváis, no puede sino amarla. Y esa es la prueba de agua. No, y afortunadamente es una cadena. Si no leen a Héctor de Maulón, no pueden amar esta ciudad. El cual, sin duda, uno de los grandes cronistas de esta Ciudad de México. Lo pueden seguir, por supuesto, y leer en lo universal. Varios libros se está trabajando en uno todavía de crónicas de la Ciudad de México. Y por supuesto, dignísimo heredero de estos tres grandes. Gracias, Héctor. Hombre, pues muchísimas gracias. Te agradezco de verdad haber estado aquí en Sin Lugar. Nos vamos un poco.